Grace levantó la vista e ignoró durante algunos momentos la majestuosidad de la cabalgata de acción de gracias para observar a su hija, subida a hombros de su padre, radiante de felicidad. Se fijó en que sus piernas colgaban juguetonas y en cómo las manos de su marido sujetaban los muslos de la pequeña con una firmeza que más tarde recordaría como insuficiente. El santa de Macy's se acercaba sonriente en su gigantesco trono y, de vez en cuando, Kira señalaba y chillaba de felicidad a la comitiva de duendes, elfos, galletas de jengibre gigantes y peluches que desfilaban delante de la carroza. Llovía. Una suave y fina cortina de agua empapaba chubasqueros y paraguas, y aquellas gotas quizás siempre tuvieron aspecto de lágrimas. «¡Allí!» gritó la niña. «¡Allí!» Aaron y Grace siguieron el dedo de Kira, que señalaba un globo blanco de helio alejándose hacia las nubes, haciéndose diminuto mientras volaba entre los rascacielos de Nueva York. Luego bajó la vista hacia su madre con ilusión, y Grace supo al instante que no podía decirle que no. Grace observó una de las esquinas de la calle, en la que había una mujer vestida de Mary Poppins, con el paraguas en alto bajo un montón de globos blancos, que regalaba a todo aquel que se acercaba. «¿Quieres un globo?» preguntó su madre, sabedora de la respuesta. Kira no contestó de la emoción. Tan solo abrió la boca con una mueca de felicidad y asintió, mostrando sus hoyuelos marcados. «¡Pero ya está ahí Santa Claus! ¡Nos lo vamos a perder!» protestó Aaron. Kira perforó de nuevo sus hoyuelos, dejando ver entre sus paletas un pequeño hueco en el que a veces se le quedaba la comida. En casa les esperaba una tarta de zanahoria para celebrar el cumpleaños de la niña al día siguiente. Aaron pensó en ella y quizá por ese motivo aceptó. «Está bien», continuó su padre. «¿Dónde se consiguen esos globos?» «En la esquina los está repartiendo Mary Poppins», respondió Grace nerviosa. La gente había comenzado a agolparse donde ellos se encontraban y la tranquilidad de los minutos previos empezaba a diluirse como la mantequilla del relleno del pavo que esperaban cenar esa noche. «Kira, quédate con mamá y guardad juntas el sitio». «No, yo quiero Mary Poppins». Aaron suspiró y Grace sonrió consciente de que iba a ceder una vez más. «Espero que el pequeño Michael sea menos cabezón», añadió Aaron al tiempo que acariciaba la incipiente barriga de su mujer. Grace estaba embarazada de cinco meses, algo que en principio consideró una temeridad, especialmente con Kira tan pequeña, pero que ahora veía con ilusión. «Kira ha salido a su padre», rió Grace. «No me lo puedes negar». «Está bien, pequeñaja. Vamos a por ese globo». Aaron se recolocó a Kira sobre los hombros y luchó por abrirse camino hacia la esquina, entre una muchedumbre cada vez más numerosa. Cuando se encontraba a unos pasos y antes de alejarse más, se volvió hacia Grace y gritó «¿Estarás bien?». «Sí, no tardéis, ya viene». Kira le dedicó una amplia sonrisa a su madre de nuevo desde los hombros de Aaron, con esa cara que irradiaba alegría en todas direcciones. Ese fue el consuelo de Grace, años más tarde, cuando intentaba convencerse de que el vacío no era tan oscuro, ni el dolor tan intenso, ni la pena tan asfixiante. En la última imagen de Kira que recordaba, la pequeña sonreía. Cuando llegaron hasta Mary Poppins, Aaron bajó a Kira al suelo. Una acción que nunca se perdonaría. Pensó que quizá así ella estaría más cerca de la señorita Poppins, o que tal vez, quién sabe, podría agacharse a su lado para animarla a que fuese ella misma la que pidiese el globo. Uno hace las cosas con ilusión, incluso cuando éstas pueden tener las peores consecuencias. El sonido de la banda se entremezclaba con los gritos del público. Cientos de brazos y piernas se movían con dificultad a un lado y a otro de ellos dos, y Kira agarró con fuerza la mano de su padre con algo de miedo. Luego alargó la otra hacia la chica que estaba disfrazada de Mary Poppins, quien dijo aquellas palabras que se clavarían para siempre en la memoria de aquel padre a punto de perderlo todo.